Si lo sueñas claro Si lo crees bien fuerte pasará Todo es en ti Your destiny Lo que se abre una buena canción de amor Con tu voz este será un mundo mejor Todo es en ti Your destiny Diente que verás cómo será Dices que nunca se apagará Es hora de vivir el sueño Diente que seguimos carry on Lo que es como un cielo que es color Diente que si lo estás sintiendo Cuando sientas temor y creas que no pasa Ten calma, respira, no pares Just feel it, you got it Cuando sientas temor y creas que no pasa Ten calma, respira, no pares Just feel it, you got it Uh, 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 uh No hay fuerza que detenga el corazón Todo está en ti Your destiny Vente que verás cómo será Luzes que nunca se apagarán Es hora de vivir el sueño Vente que seguimos, carry on Luzes como un cielo de color Dime si lo estás sintiendo Cuando sientas temor y creas que no pasa Ten calma, respira, no pares Just feel it, you got it Cuando sientas temor y creas que no pasa Ten calma, respira, no pares Just feel it, you got it Cuando sientas temor y creas que no pasa Ten calma, respira, no pares Just feel it, you got it Cuando sientas temor y creas que no pasa Ten calma, respira, no pares Just feel it, you got it Just feel it, you got it Just feel it